El Charro Cantor de México El señor Guillermo Zandívar Acompañado del Marechi Luis Montano Al otro lado del puente En la Piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En esto se oyó un marido Cuentan de un perro del mal Era el negro enveradecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Todo pasé en un altar Y la llevó hasta una tumba Del panteón municipal Que dio muerte a Don Julián Allí estaba echado el perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Después murió el perro negro Aquel enorme guardián Me hizo mucho a Gilberto y dio muerte a don Julián.